Mirá, cerca lo ves de allá, por ahí viene Ahí viene, viene y se va Viene, viene y se va a llegar Viene, viene y se va a llegar Ya viene, mirá Mirá, es lindo, che Es el palio ahí Ah, es el palio de Karamatits No lo pasé tanto Lord No lo pasé tanto Lord No lo pasé tanto Gracias 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 ¡Gracias!